El plantel Crema en pretemporada, estas son imágenes del trabajo de comunicaciones que están precisamente en ese trabajo físico. ¿Novedades en comunicaciones? Mire, yo creo que antes de que finalice esta semana, no voy a decir específicamente mejor porque a lo mejor ni sucede así, pero yo sí creo que antes de que finalice esta semana, si va a llegar a Nangonó, se va a saber. ¿Esta semana? Sí, yo creo que tendría que ser esta semana porque ya parece que la negociación está muy cerca. ¿Está recuperado, Sandy? Sí, sí, realmente sí. Y de hecho, pues me decían que el contrato de Nangonó con el equipo allá en Ecuador vence mañana miércoles, ¿verdad? Sí, mañana miércoles. Entonces, él prácticamente ya estaría libre, ya sería solamente de finiquitar algunos acuerdos con comunicaciones y regresar al fútbol guatemalteco, que parece sería la tendencia en más del 80%. Entonces, puede ser que lo que yo diga después no suceda, pero esa es la información hoy. ¿Hoy? Sí. Esta semana, según sus fuentes, esta semana es crucial para conocer si a Nangonó retorna al Club Comunicaciones. Es correcto. Bueno, vamos a estar atentos. Estas son las imágenes, repito. Un club crema que tiene que encarar la Copa Centroamericana de Clubes en el mes de agosto. Tiene que encarar la Liga Nacional en el último fin de semana de julio, inicia el torneo apertura. Tiene retos importantes y creo que es uno de los equipos mejor conformados en la actualidad, que siempre va a estar ahí con posibilidad de pelear por el campeonato. Pero Comunicaciones, Walter, sabemos que es un equipo que eso de que se le den tantos juegos en torneo nacional y torneo centroamericano, ya vimos que los supo manejar en aquella oportunidad cuando salieron ganadores de aquel torneo de CONCACAF reciente, hace un par de años probablemente. Pero este club está para reclamar título, para batallar, para estar en la final otra vez. Sí, por supuesto, Pedro. ¿Te parece el equipo a vencer después de Xela? Sí, es uno de los equipos a vencer, sin duda alguna. Y como siempre, para el inicio de cada torneo, es uno de los favoritos por muchas situaciones. Primero, porque más allá de cualquier situación, creo que siempre mantienen la base. Se queda el director técnico, se quedan los futbolistas más destacados a lo largo de la temporada. Siempre se refuerzan de buena forma. En este tema, ellos han anunciado refuerzos importantes de futbolistas que están en selección guatemalteca. Otros, como Anangono, que se puede confirmar esta semana, ya lo platicaba Sandy, pues son jugadores que han sido comprobados en el fútbol nacional y que les ha ido bien con Comunicaciones. Siempre, Comunicaciones es uno de los equipos favoritos. Y sin duda, junto a Xela y Municipal, porque siempre hay que colocar allá los rojos, son los tres equipos a vencer en el fútbol nacional. Ponía yo a Xela primero.